Se trata de Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, presidente de la Unión Empresarial de Moreno, y además es hincha de boca. Salvador, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, ahí mostraba, Leandro, unos datos indicadores sobre, se sintió en el rubro la caída de ventas, ¿no? Sí, estos datos que vos estabas dando vos, los medimos nosotros de CAME, y está referido únicamente al comercio PYME, ¿no? La franja que medimos nosotros, que representamos nosotros. El tema de los días faltantes, realmente, yo empiezo a contar desde el domingo, porque el domingo es un día... Es un día de shopping. Es un día de shopping y... Que no estuvo porque ni abrieron por la final y todo. Mirá, yo salí a hacer unas compras temprano, a las 10 de la mañana, dijeron en 10 minutos nos vamos, desaparecieron todos, y el día terminó con festejos, nadie se acordó de abrir una presentación, presión allá en ningún momento. Incluso a mí me pasó que tuve que ir a comprar un supermercado después del partido, a entrar a la noche, y estaban... Si no estaban cerrados, no había cajeros, entonces no tenía la posibilidad de atender. No, no, fue un día perdido. Fue un día perdido. El lunes tampoco fue a full, y el martes nos vino ese feriado, que realmente nos complicó bastante, por dos motivos, ¿no? Nos quitó días en la semana previa, porque era la semana, con todo lo del mundo dice, bueno, nos quedó una semana de lunes a viernes, y realmente fue una semana que nos quedó de miércoles a viernes, y una fracción del día 24. Y aparte, los que quisimos trabajar y abrir con los empleados, el pago doble, porque era feriado nacional, y realmente no estuvimos de acuerdo, nosotros nos manifestamos públicamente desde la CAME, aparte porque afectó a todas las provincias que realmente no iban a tener la movilización de gente que tuvo acá Capital y una parte de acá en Buenos Aires. Ya saliendo del segundo o tercer cordón de la ciudad, ya el festejo no afectaba, se pudo haber comercializado un ejemplo, a ver, no es por dar la marca, pero el Unicenter, un shopping, ¿en qué se afectaba con el festejo? No estoy hablando de la provincia de Córdoba, acá nomás, a unos kilómetros de la ciudad, pero no pasaba. Estaba complicado del cruce de General Paz con la autopista, para que el lado, sí, porque toda la gente... Pero la siguiente zona norte pudo abrir a comprar. Sí, sí, podría abrir a comprar, sí. La verdad que eso afectó, obviamente, en un marco de caída del poder adquisitivo, donde la gente quizás para planificar, para caminar, para elegir, necesita más días de los que tuvo y no los tuvo. Ustedes, más allá del feriado, preveían que iba a ser una Navidad con caída, teniendo en cuenta que la inflación interanual va a estar cercana al 100%, ¿no? Sí. A ver, nosotros como pymes, y por la fecha que significa, y por cómo venimos o cómo veníamos, realmente teníamos expectativas y esperanzas de que se recupere, pero estaba dentro de las posibilidades. Nosotros, dentro de la medición mensual que hacemos de ventas en el comercio minorista, tenemos cinco meses consecutivos a la baja. Y de los últimos siete meses, seis. El único que quedó afuera de la baja fue el mes de junio, que hubo, bueno, previsión de cobrado de la guinado, el día del padre se moviliza un poco, pero si no, todos los meses a la baja. Y justamente los rubros que más bajaron son los que más estuvieron a la baja en la fecha de Navidad, que son textil indumentaria, calzado y marroquinería, porque aparte están arriba de la inflación, bastante arriba de la inflación. Muy arriba de la inflación, indumentaria está muy arriba de la inflación. Y aparte hay faltantes de mercadería, faltantes de oferta, en calzado porque faltan partes para terminar el calzado. El viernes nos visitó Miguel Ángel Calvete de IDECOMNES, nos decía que había bajado también, primero que la canasta navideña había subido por encima de la inflación, y que había bajado también el consumo, estamos hablando de alimentos, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que noté como consumidor, que en alimentos hay muchos productos que faltaron. Hay productos que faltaron, se ve algunos faltantes. Entonces, el tema del acuerdo de precios justos en el comercio minorista, nosotros no estamos muy involucrados, porque en la parte de alimentos los supermercados, la Cámara de Supermercados Pymes, perdón, no adhirieron por un par de factores, que estaba la posibilidad de los municipios de verificar, inspeccionar y multar, y el compromiso por ahí de tener que vender a un precio determinado, por ahí no tengo la posibilidad de comprar en las condiciones que me permitan vender ese precio. Entonces, fue la opción de no adherir. Y te agrego más algo respecto de calzado y textiles, que también está impactado la baja, porque tampoco tenés tantas cuotas en los planes con tarjetas. Porque el costo financiero, hoy vas a cualquier comercio a comprar una indumentaria, y no te van a ofrecer 12 cuotas. Con suerte te ofrecen 3, o por ahí 6. 6 cada vez es menos. Cada vez es menos, y algunos te ponen y dicen, a partir de tanto te ofrezco 6. No voy a comprar regalos y nadie me ofreció más de 2 o 3. No, yo 3. A esta caída del consumo de las fiestas, se le agrega el pago del Ainaldo, el pago de los días trabajados de feriado, que hubo muchos feriados en diciembre, el pago del bono de 24.000 pesos, y la caída del consumo, ¿no? ¿Cómo están cerrando diciembre las pymes, los comerciantes, teniendo en cuenta ese cóctel? Está complicado para las pymes. Está complicado para las pymes. Y te agrego, en muchos casos seguramente, un adelanto de vacaciones, porque viene enero. También. Y en algunos casos alguna previsión de mayor stock, por posibilidad de vender un poco más, que seguramente no lo pagaste al contado, una parte sí, pero por ahí lo debés. Entonces, financieramente y económicamente nos complica. En el tema del bono, también creo que fue muy inoportuno, sobre todo porque desde CAME, con CAME, con la CAC y con FADECIS, estamos en paritarias, negociando, digamos, normalmente, es un marco que está dentro de la ley, y que habíamos pactado un aumento determinado hasta diciembre, inclusive se volvió a reunirse por allá por agosto, porque ya venía creyendo la inflación, y el aumento que estaba pactado para diciembre se corrió para agosto, agosto fue el 8 más el 10, fue como 18%, y obviamente ahora falta cerrar la paritaria este año, y la paritaria va a dar del 1 de abril al 31 de marzo, falta cerrar y reconvenir lo que queda, y seguramente ahí se iba a recomponer el salario de acuerdo a inflación. O sea, esto nos cayó mal, es una imprevisión, y realmente es una cosa que dentro de un marco donde es muy difícil proyectar, por las condiciones que tenemos, que nos meten un bono así, es complicado. Salvador, recuerdo haber hablado con ustedes, y sacaron un informe en el peor momento de la pandemia, que fue el 2020, hasta el primer semestre del 2021, y se hablaba que casi 100.000 negocios, pymes, pequeñas empresas, habían cerrado durante la pandemia. ¿Recordás que era algo que CAME trabajó muy y mostró una realidad cruda, como había sido afectado por la cuarentena eterna? ¿Cuántos de esos 100.000 negocios que cerraron, o pymes, o pequeños emprendimientos que dejaron de funcionar durante la pandemia, volvieron a hacerlo? Algunos volvieron y otros fueron reemplazados por otros emprendimientos. Realmente, los locales de comercio se recuperaron mucho, no hay tantos locales vacíos, o sea que yo estoy viviendo ahora en Capital, pero soy el presidente de la Námara de Moreno. En Moreno, realmente, están todos los locales ocupados en las zonas más céntricas, pero dentro de un marco que la caída de venta está igual, y la pérdida de rentabilidad está igual. O sea, vos no tenés un retorno igual que en otros momentos, es una situación de cierta normalidad, de parámetros que no ayudan, pero se desocupan, se desocupan, se desocupan, se desocupan, no hay una previsión hacia adelante. ¿Y la inflación cuánto afectó, o esta realidad que planteaba recién Leandro, cuánto afectó, si ustedes ven que hay negocios que no resisten esta presión fiscal, los bonos, los feriados, la inflación, la posibilidad de financiarse, la falta de dólares, hay una serie de situaciones que hacen que el consumo, los indicadores dicen que el consumo no está en su mejor momento, como uno creería que debería estar, porque con un dólar alto, con la imposibilidad, por ejemplo, de vacacionar afuera, con la necesidad de que la plata no sirve para nada, entonces la gastás, porque también hay otra cuestión. ¿Para qué ahorras peso? No podés llegar al dólar, te compras bienes, consumís, esto ha pasado siempre, sin embargo el consumo no se refleja de esa manera. No, no se refleja, hay obviamente ganadores y perdedores, hubo recuperación de consumo en esparcimiento, en gastronomía, en salidas de fin de semana largo, nosotros hemos medido todos los fines de semana largo del año 2022, muy buena salida turística, y turismo de cercanía, excursionismo, y los periodos de vacaciones, tanto de verano como de vacaciones de invierno, fueron buenos, y esta temporada también dentro del contexto que estamos, dentro del marco macro, van a ser una buena temporada turística, pero la verdad es que hay una cuestión de todo lo que nombraste vos, más la presión tributaria, que está afectando en el Gran Buenos Aires, las tasas municipales están pegando también, ingresos brutos a nivel provincial, los sistemas de recaudación, mucha retención, mucha percepción, que se originan saldos a favor, que le quedan las provincias, y el contribuyente, digamos, lo que tiene la provincia es parte del capital de trabajo del contribuyente, te empujan un poquito para subsistir, más hacia la informalidad, ¿no? La verdad que es el mecanismo para que cierre el número. La informal es la que mantiene dentro de todo... Pero el que está formal, le agrega un poquito más de informal, porque si no, el número no le da. ¿Y qué escenario económico espera CAME para el año que viene, que arranca ya hasta el fin de semana? Sí, lo vamos a seguir viendo porque no tenemos mucha posibilidad. Lo que se espera es que la inflación se modere un poco, la verdad que no hay ningún plan, no hay un plan inflacionario, esto no es un plan antiinflacionario, lo de precios justos, lo dijo el gobierno, no es un plan para bajar la inflación, es para bajar un poco las expectativas, bajó un poco en noviembre, ojalá que se mantenga así, por lo menos para desactivar la expectativa de que siempre va para arriba, que eso genera aparte un porcentaje de expectativa dentro del índice inflacionario, pero va a ser un año complicado. Y aparte vienen enero y febrero, que para el comercio es bastante tranquilo, siempre fue así. Pero para el comercio en estas ciudades uno entiende que ante la imposibilidad o lo difícil que se hace veranear en el exterior, no digo Europa, Miami, solo ir a Uruguay, Brasil, Chile, que son puntos de referencia para el turismo argentino, que se suele visitar países límites, en las playas de Brasil, por ejemplo, la gente veranea acá. Entonces uno entiende que va a haber más movimiento en la costa atlántica, en Córdoba, ¿podría ser? Podría ser. Están asaladitos también, hay unos números ahí. Están unos números, algunos números por arriba de la inflación. Igualmente la gente hace el esfuerzo, sale igual. Hubo cambio de hábitos también en esto después de la pandemia. O sea, la gente no se va a 15 días o un mes, no va... Pero hace años, o sea, que pasa eso. Hay muchas escapadas de fin de semana. Hoy alguien representante del sector hotelero de Mar del Plata decía que esperaban mucho movimiento los fines de semana si estaban viendo cómo reforzaban los principios de semana. Pero también hay que ver más allá del turismo cómo se da el consumo en esos lugares turísticos. Aparte hay mayor oferta turística en muchos lugares que son emergentes y que compiten con los lugares tradicionales. Aunque de todo lo que nosotros medimos en cuanto al turismo hay mucho en lugares emergentes, pero en los lugares tradicionales se mantiene igualmente mucha afluencia turística. Pero el gasto es otra cosa. Salvador, gracias. Gracias por tu visita. No, al contrario. Gracias a ustedes por invitarme.